La cerca de una piscina es una medida importante para disfrutar de manera segura. Mantenga a los niños fuera de la piscina. Las cercas deben tener entre 4 y 5 pies de altura y no debe ser posible trebarse sobre ellas. Tienen que tener una entrada que se cierre y se trabe en forma automática y una manija para destrabarla que los pequeños no pueden alcanzar. Debe rodear la piscina entera, pero si su casa cree una cuarta pared que bloquea el área de la piscina, asegúrese de instalar y usar alarmas en las puertas. Por más que la cerca esté siempre allí, no reemplaza la supervisión y las habilidades de seguridad relacionadas con el agua. Si la familia para la cual trabajo tiene una piscina, hablo con ella sobre su sistema de seguridad y tomo mis propias medidas.